Lo bonito de la vida es que se acaba Por eso cada momento es único Porque se acaba Y el hecho de que tú aprecies un momento Es porque mueres Ese es el punto En un punto se acaba Tú puedes vivir momentos únicos también viviendo eternamente Pero los momentos tienen mucho menos valor Si vives eternamente ¿Qué pedo con la música que le ponen de fondo a Chocas? Porque siempre que sale un TikTok de Chocas Parece un stream motivacional Profundo Emocional Tremenda música Igual es un mensaje bonito Es un mensaje bonito Pero si pudiera viviría por siempre Ese fue uno de los momentos Más felices de mi vida y no lo sabía Ver eso en cines ha sido una de las cosas más épicas Ver eso en el preestreno En el primer preestreno del día Fue una de las cosas más épicas Que he hecho en mi vida Disculpe ¿Esta es la estación? ¿Sí? ¿Quieren comer? ¡Hola! ¡Jeje! Ya saben quién soy Ya saben quién soy Esas cola ¡Uh! ¡Uh! Hay más perritos ¡Oh! Y ese revesimimiento Hola 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 Y hola ¡Ay! Ven acá chiquito ¡Ay pobrecito! Está lleno de sarna Mira Vente ¡Pobrecito! ¿Qué le pasó? ¡Ay qué buena onda! Me gano su confianza Y me lo llevo A la veterinaria de volados ¿Todos muy educados? ¿Esperando? Sí Muy bien ¿O no? ¡Oh! Me guía Aprovecho Señor Robert A ver ¡Ey! Aquí hay más Vengan Vente chiquitito Toma Eso es Come rico Ay tengo que llevarte Tengo que llevarte La veterinaria Campeón Si me dejas agarrarte ¿Sí? ¿Me vas a dejar? ¡Ay no! Pero qué pedo ¿Por qué lo cortan? ¿Quién demonios eres? ¿Dónde me trajiste? Te asesiné a tus dos amigos Que me dieron La misma contestación ¡Maldito! Corta esta estúpida soga Por favor Oye ¿Ser Kingsman vale la muerte? ¡Púdrete! Muy bien hecho Roxy pasó con altos honores Charlie es el próximo ¿Quieres ver? Dios ¿Ser Kingsman vale la muerte? ¡De verdad que no! ¡Te diré lo que quieres! Eso es Charlie En verdad te lo agradezco ¡Vamos! ¡Ese no era el maldito trato! Tenía grandes expectativas Eres una maldita desgracia Arthur lo siento Solo desétame Hazlo tú mismo ¡Oh! ¡Se ve buena la peli! ¡Me nombre yo no te tengo 8 años! ¡Una polla tú! Este no tiene 8 años Ni de broma ¿Eh? Que no, que no, que no Este niño Doctora Yo soy el hermano Menos de él Este niño tiene 22 años 22 años 22 años Oh my ¿Tú estás teniendo relaciones con él? No, no, no Yo no sabía que tú No, no, no El papá y mamá Tranquila Es como algo prohibido O de papá y mamá O sea, es algo increíble 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 El plato papá Y a él Como mi niño Son grandes Dios mío Dios mío ¿Qué miércoles acabo de ver? ¿Por qué me mandan esto, chicos? Yo vivía más feliz en la ignorancia No es necesario mandarme estas cosas No tienen por qué darme toda la información ¿Por qué con la prima? ¿Qué tenía que ver la prima en todo esto? Estoy triste No llores Eres muy linda para estar llorando ¿Cómo que triste? Estoy triste Mi bro Qué mentira Qué mentira, güey Qué mentira Independientemente de si es hombre o mujer Yo siempre digo No estés triste Y ya está Esto me parece una mamada, la verdad Ah, bueno Que igual no se enchufan Yo acondicionaría esta casa como primera vivienda ¿Qué os parece? Necesito piedra La frase final le da el toque, güey La frase final le da el toque completamente Se la chingó Y luego le da la vuelta disimuladamente Ya se dio cuenta, güey Ya se dio cuenta La verdad No se puede Usted Sociales, César Esta es Twitter Un mensaje Dice A veces me siento bien estúpido Pero veo a un periodista entrevistando gente en la calle Y se me pasa ¿De quién es? Este sí está bonito Me gustó Cerca no va a funcionar Ahora escúchame, Roy Es más grande que tú Más duro Más rápido Es más joven que tú No ha peleado 23 rounds Pero hay una cosa Tú Eres negro Oye, ¿qué significa eso? No lo sé Yo solo trato de inspirarte Ya sabes Las injusticias Solo Es una motivación Pues eres un imbécil motivando Sí No entendí ¿Qué era lo que trataba de hacer? No 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 ¿Qué tremenda mamá? Pero ¿qué me mandan esto?